Hola amigos de San Juan TV, en esta cápsula celebramos dos fechas importantes, el 30 de abril, el día del niño y el 7 de abril, día mundial del libro infantil. Y para esto tenemos una invitada muy especial, Tere Campos, quien nos hablará un poco de su taller de lectura infantil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tere Campos, soy profesora de educación primaria, actualmente imparto los grados de quinto y sexto porque trabajo en una escuela multigrado. Y aparte tengo talleres de lectura por las tardes con niños porque desde que salí de la carrera, incluso antes de salir en mis prácticas, uno de mis objetivos o el principal de mis objetivos era enseñar a los niños a disfrutar de la lectura, a conocer diferentes títulos y ayudarlos a adentrarse en este mundo para que tuvieran una herramienta más, un recurso para sobresalir en la vida. ¿Por qué? La lectura es eso, una herramienta y un recurso que nos ayuda a aprender más, también a sentirnos acompañados, a reconocernos, a conocer a otros y a poder dar palabras a lo que pensamos y sentimos. Bueno, pues ahora que se celebra el día del libro, es de 23 de abril, vamos a darles unas recomendaciones a los niños para que empiecen con su hábito lector. Estas recomendaciones las van a hacer mis alumnos, ya que ellos han leído estos libros y muchos más y pues qué mejor que los niños les recomienden libros a los niños para que así crean que sí están padres. No es lo mismo que a un adulto se les recomiende, ¿cierto? Yo recomiendo Casi Medio Año y también Botiquín Emocional. Tengo otro que no lo tengo en mis manos, pero es El Club de los Raros. Gracias, Ana. Invitamos a otro compañero a que nos comparta sus tres recomendaciones. A Brianna. Estos son los libros que yo estoy recomendando. Control Total, Extraordinario y El Principito. Gracias, Brianna. ¿De quién va a ser el turno? Estos son los libros que yo recomiendo. Mascota de Buja porque está divertido. Viaje en el Tiempo tiene muchas aventuras. Y si te gusta más la prehistoria, pues te recomiendo mi primer Lauras de los Dinosaurios. Muy bien. Ya pasa el turno a Tania. Gracias. A ti. Hola, yo estoy recomendando Caracoles, Pendientes y Mariposas, que es un libro que te deja enseñanza. Como igual La Granja de Roshan, que te deja en suspenso. Y la segunda parte, El Diablo Oculto, por si te quieres entrenar más en la lectura. Gracias, Thalí. Y ahora nos queda Miguel. Estos son los libros que yo estoy recomendando. Querida Susi, querido Pau, Mi Vida Feliz y La Reina Hermosa. Muchas gracias, niños. Los invito a leer y tomo yo a todos los niños. Agradecemos a Tere Campos y a todos los niños que hicieron posible esta cápsula. Recordemos que adaptar la lectura en los niños es una manera adecuada para su desarrollo intelectual. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV.